Suzuki nos presenta una nueva versión de su V-Strom 800, se trata de la Tec. Aquí la tenemos, estos tres serán los colores que tendrá esta nueva gama de una versión más asfáltica de la conocida hasta ahora, o de, que se llamaba Desert Expert. Esta nueva versión Tec, pues es un poquito más bajita, pesa menos y también evidentemente cuesta menos. Por lo tanto, nos encontramos con una versión de acceso a la gama muy interesante y que hemos tenido la oportunidad de probar aquí en Alicante y de la que ahora os voy a contar todos sus detalles. Los modelos de aspecto Trail y con un enfoque más asfáltico siguen su crecimiento en el mercado de las dos ruedas y Suzuki no ha tardado en adaptar su más aventurera V-Strom 800D en una nueva versión menos extrema denominada Tec. Pero en esta ocasión no ha sucedido como ocurrió con la V-Strom 650, cuando se presentó la XT simplemente como una versión con llantas de radios. En el caso de la 800, los cambios son más evidentes y no solo el conjunto de llanta y neumático delantero cambian de tamaño, también se han instalado una horquilla delantera nueva, pinzas de freno y discos específicos, además de otros detalles que iremos desvelando. En cuanto al motor, no cambia absolutamente nada, ni siquiera los desarrollos, con unas tres primeras relaciones perfectas para extraer sus 84,3 caballos de potencia y los 78 Nm de par que es capaz de desarrollar. Destacar que este bicilíntico en paralelo incorpora el denominado Suzuki Cross Balancer, compuesto por dos balancines equidistantes a 90 grados que suprimen las vibraciones generadas por los pistones y gracias al calado del cigüeñal a 270 grados ofrece el tacto de un motor en V de toda la vida. Además, destacar también que se emplean pistones forjados y las bujías son de iridio. Por lo que respecta a la parte ciclo, tan solo el subchasis cambia de color en comparación a la DE. Las pinzas de freno delantera son ahora radiales de cuatro pistones, mientras que la horquilla delantera invertida firmada por Showa tan solo dispone de regulación en precarga y la suspensión trasera permite precarga del muelle ajustable a mano y retención del hidráulico. Como podéis ver, esta nueva V-Strom 800 DEC es más bajita que la DE y ahora os voy a enseñar cómo me queda con mi 1,75 de estatura. Ya lo veis, puedo llegar prácticamente con los dos pies pegados al suelo. La postura de conducción ha variado un poquito, el manillar es un poquito más estrecho, va un poquito más adelantado para llevar una posición más con el cuerpo echado hacia adelante para cargar más peso en el tren delantero. En definitiva, pues más cómoda para aquellos que tengan una estatura más bajita. Respecto a la ergonomía, no solo ha variado la distancia al suelo y al manillar, también las estriberas han sido retrasadas en 14 milímetros y elevadas 7 milímetros, medidas que no han sido suficientes para evitar que rocen en exceso al conducir de forma más alegre. Las grandes diferencias con la DE las encontramos en la parte frontal, pero no solo en lo que es este neumático, esta llanta de 19 pulgadas con nuevas pinzas de freno de anclaje radial y 4 pistones y la horquilla con un poquito menos de recorrido. También lo encontramos aquí en la parte de arriba, la cúpula mucho más protectora o más protección aerodinámica y aquí también la punta del pico de pato también ha cambiado. Sí, en esta versión Tech no solo ha cambiado la llanta delantera que pasa a una de 7 radios de aluminio o los frenos con discos de mayor diámetro y pinzas de anclaje radial. También lo ha hecho el diseño con un pico de pato exclusivo de esta versión, además de una pantalla de protección más voluminosa y efectiva a la par que poco agraciada en cuanto a sus formas. El túnel de viento y el CAD habrán dicho que era lo mejor, pero visualmente es uno de los puntos más discutibles de este nuevo modelo. Un nuevo modelo que mantiene el resto del equipamiento conocido como el asistente de cambio rápido o quickshifter tanto para subir como para bajar relaciones, el control de tracción desconectable, el ABS con dos modos y tres modos de conducción. Con respecto a la DE o Desert Expert se elimina evidentemente el modo off-road, los paramanos y el cubre cárter. Estos dos últimos elementos disponibles en opción. Con todo ello, la Tech es 7 kilogramos más ligera que la DE. Durante esta toma de contacto pude rodar más de 200 kilómetros a los mandos de esta nueva versión y aún teniendo fresco el recuerdo de la DE, puedo decir que su comportamiento en carretera es más vivo y agradable, con un tren delantero más aplomado y con un equilibrio general muy destacable. Lo más importante aquí es que su dinamismo sobre asfalto se eleva ligeramente y aunque las suspensiones tienen unos tarados más enfocados al confort que a una conducción deportiva, mantienen el conjunto con relativa compostura. Eso sí, sorprende que las pinzas delanteras no tengan tanto mordiente como se podría esperar. Y aquí interpreto que se han elegido unas pastillas más enfocadas a la durabilidad que al rendimiento, también para no comprometer a la horquilla que tan solo tiene regulación en precarga de muelle. Si bien rodamos muchos kilómetros por carreteras reviradas, los tramos de autovía también estuvieron presentes y en este terreno la V-Strom también se mueve con total suavidad. Quizás la pantalla genera alguna turbulencia por encima de la velocidad legal, y más en un día donde el viento soplaba con insistencia y rachas importantes. No obstante, como buena motorrutera, esta 800 cumple con muy buena nota. El cambio funciona perfectamente tanto para subir como para bajar relaciones, incluso sin cerrar el acelerador completamente. Un acelerador que, siendo de los electrónicos, muestra un tacto impecable en cualquiera de los tres modos de conducción regulables a través de los botones situados en la piña izquierda, y que se muestran en la pantalla de 5 pulgadas TFT, junto a otros niveles como el control de tracción o el ABS. Como en su hermana de la gama D, el equipamiento se completa con un USB tipo A, la maneta de freno regulable, y destacar el depósito de combustible de 20 litros, que según la marca, daría para hacer unos 450 kilómetros sin repostar. Algo optimista si tenemos en cuenta que durante esta jornada, el consumo no bajó de los 5,2 litros, yendo a buen ritmo. Pues ya lo habéis visto, esta nueva versión TEC de la V-Stron 800 es una moto muy interesante de la que habrá tres colores. Este azul que tengo aquí, el verde mate, muy bonito este color, una terminación muy interesante, y también en negro. Su precio, 10.699 euros, lo que supone 1.100 euros menos que la versión de E. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, por favor regaladnos un like, suscribiros a nuestro canal, y dejar comentarios de qué os ha parecido esta nueva V-Stron 800 TEC.